Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial, en este vamos a ver un nuevo concepto que básicamente es la ejecución paralela el cual vamos a usar por ejemplo si queremos ejecutar una acción en paralelo al teloperado, digamos una rutina por ejemplo de hecho el ejemplo que vamos a ver en este es digamos que tenemos nuestro robot, tenemos un lanzador, un elevador y un recogedor entonces supongamos que aquí, bueno obviamente el lanzador es el que lanza las pelotas, pero el recogedor es el que pasa las pelotas al lanzador para que vaya redundancia puedan eventualmente ser lanzadas y por último tenemos el elevador que digamos que tengamos que subir el elevador para que podamos llegar a nuestro objetivo entonces, y digamos que también queremos ser capaces de usar todo esto por separado entonces básicamente queremos que la rutina sea que cuando nosotros presionemos el botón del lanzador digamos que ocupamos darle uno o dos segundos al lanzador de tiempo para que los motores estén girando al máximo y por lo que podamos usar el 100% del poder entonces digamos que cuando yo presiono el botón lo que yo quiero es que el elevador empiece a subir mis motores empiecen a girar por dos segundos y tras eso el recogedor empieza a pasarme las pelotas y para poder lanzarlo así y también quiero poder controlar el recogedor independientemente que no tengan que estar presionando el botón que lo quiero programar para controlarlo independientemente y también el elevador digamos para colgarnos entonces queremos esas dos cosas que tener la rutina y controlarlos independientemente entonces bueno sin más preámbulos vamos a eso y también voy a decir por qué ocupamos usar la ejecución paralela y no algo más simple como simplemente poner un caso if o algo así pero bueno ya veremos y vamos a esperar a que se abro a la pie ok bueno vamos a trabajar bueno yo voy a trabajar en el mismo código de siempre entonces para esto como ya mencioné por ende voy a necesitar tres motores entonces de hecho yo en el transcurso de la serie ya había inicializado tres motores como puedo ver en el begin que son aquí ya tengo aquí ya tengo yo este que dice elevador, lanzador y pues digamos que este del motor va a ser el recogedor bueno de hecho déjame cambiarle el nombre va a ser el recogedor este ok entonces voy a guardar y igualmente en el finish voy a cambiarle el nombre bueno entonces otra cosa que voy a mencionar es que en este específico ejemplo si yo tengo un elevador, claro que yo quiero tener un limit switch para que el elevador no vaya a salirse tal como los programamos aquí ok pero bueno en este ejemplo para no complicarlo tanto aún no los vamos a usar lo voy a poner en otro futuro video ok pero por ahora consideremos que no ocupamos aunque si ocupamos, consideremos que no ocupamos estos limits este bueno jóvenes le tuve que poner pausa el video como por dos horas este así que bueno continuando creo que me quedé en que les estaba diciendo que iba a borrar estos switches porque como les digo si se ocupan para el elevador no queremos que se nos pase el nivel pero los vamos a agregar en otro siguiente tutorial para no hacerlo tan largo este valle entonces recuerden lo que queremos hacer es presionar el botón del lanzador se prenden los motores del lanzador y se empieza a elevar vaya redundancia del elevador y después de dos segundos se empieza el recogedor a pasarle las pelotas al lanzador y así programamos esa rutina y de hecho pues puede ser cualquiera cualquier rutina que quieran a veces que ustedes ya conozcan la lógica que vamos a usar bueno primero que nada yo voy a mover todo este código que tengo otra vez más a la derecha porque yo quiero más espacio ok este voy a borrar los switches como les digo lo vamos a dejar para otro tutorial es más se puede decir que casi casi voy a empezar de cero bueno no es en esto de los botones y los motores bueno primero que nada el lanzador solo lo voy a poner que gire en un solo sentido porque no no quiero que gire hacia atrás simplemente quiero que lance y digamos en un dado caso en el que en un probable caso de que no se atora en una pelota de hecho no lo tengo conectado al primero así que voy a bueno lo va a conectar el primer elemento ahora esto es simplemente los voy a conectar al que siguen no quiero que se confundan los cables y éste al que sigue bueno me marca este error por esta por esta línea está ahora bueno entonces esto es el motor de mi elevador ese es el bueno aquí se va a hacer un revueltijo si no lo separe ah ah caray esto lo que es ni idea o creo que es de un o creo que es de esto si es de eso este ok entonces voy a voy a mover todo esto porque si no se me va a hacer un revueltijo si lo dejo ahí pegado y otra vez de hecho voy a mover esto o no había movido esto bueno por eso hay que tener organización para que no les pase lo camino relajo ahí está de hecho podría usar esta herramienta para limpiar el código bueno no lo limpio mucho que digamos este lo voy a agarrar aquí ah 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 muy bien digamos aquí ok ahora si ya que tenemos espacio entonces este va a ser mi lo del lanzador ok este es de mi elevador este es de mi elevador este es de mi elevador por último ya solo nos falta es que solo nos falta el otro motor nos vamos a ir a la paleta WPI y nos vamos a ir a, lo voy a pinear, vamos a agarrar nuestro GET porque lo vamos a llamar por referencia y vamos a agarrar el SETOUTPUT y esto se llama sin mano estoy recogedor bueno primero que nada ya tenemos conectadas, bueno voy a copiar esto ya tenemos conectadas las compuertas o más bien estos de selección vaya que bueno entonces ahí de entrada ya tenemos programado que todos los motores individualmente pueden moverse o sea independientemente no tienen que seguir la rutina sino que podemos moverlo cuando queramos tenemos la libertad de hacer eso porque todos están conectados a un motor diferente entonces ya no tenemos que preocuparnos por eso entonces bueno entonces como les digo lo que queremos es como presionamos el botón de lanzador se accionan los más votos los demás motores entonces ustedes se preguntarán porque simplemente no usamos un caso y al igual que como decimos que sería cuando yo esté presionando un botón que corra eso no entonces podríamos poner un ciclo o más bien no un ciclo sino una flat sequence como esta que es la que usamos en el autónomo para las instrucciones no después de todo es para eso para dar un orden y podríamos decir bueno que se encienda este motor y que se encienda el elevador se esperan dos segundos y luego que se encienda esto no aquí no conecte ahora hay un pequeño bueno pequeño de hecho hay un gran problema el problema con eso es que se puede decir que eso es programación en serie o más bien que eso funcionaría más bien programación en serie que básicamente es el autónomo no porque el autónomo tiene que seguir pasos ahora el problema del teleoperado es que no nos podemos dar el lujo de seguir pasos como ya les dije teleoperado no es un ciclo sino es un paquete que se manda varias veces o sea que se repite varias veces que es lo que lo hace parecer un ciclo no ahora el problema aquí es que si yo estoy presionando mi botón en ese ciclo pues obviamente va a tomar este camino ahora una vez adentro cuando yo tengo encendido los motores y tenga el tiempo de espera mi código va a dejar de mandar paquetes del operado porque este teleoperado no ha terminado de no ha terminado este teleoperado de este paquete porque este paquete está ejecutando esta opción que es del y que va a pasar que se va a esperar dos segundos o sea que va a haber dos segundos o incluso más que teleoperado no recibe un paquete y que va a pasar ahí no se va a poder mover el robot básicamente va a ejecutar lo que están las instrucciones de aquí pero sin todos mover el robot no se va a mover porque esto ya no está ejecutando solamente esto así que básicamente el código se queda estancado en esa parte y por ejemplo pasaría más si pusiéramos un ciclo guayo si han programado en otras este vaya lenguaje de programación o bueno por lógica mismo misma sabemos que un ciclo dentro de otro ciclo pues puede terminar en una pausa infinita porque va a venir este ciclo y se va a venir a este ciclo y este ciclo no se va a repetir hasta que este ciclo termine de repetirse o termine vayan entonces es por eso que no vamos a usar un caso ahí que sería lo más fácil y bueno lo más lógico si yo más bien o más lo que no pensaría primero a la vista no entonces lo que vamos a usar es algo que se llama ejecución paralela que bueno no es tan complicado bueno de hecho quiero dar una pequeña solución a eso no es tan complicado como lo dice aquí porque simplemente estamos haciendo un programa para el teleoperado no estamos manejando computadoras gigantes no es que sea para una empresa ni algo súper importante pero bueno básicamente bueno como les dije la programación en serie es que sigue una serie de pasos vayan ahora en la computación paralela es que hay varias acciones repetidas al mismo tiempo entonces es básicamente lo que queremos hacer hacer que al mismo tiempo que se va a hacer mi rutina vaya donde va a pasar todo esto que les dije los motores quiero que al mismo tiempo pueda manejar el robot y al mismo tiempo pueda manejar más motores que tengo más sensores y básicamente quiero todo al mismo tiempo muy exigente entonces es por eso que usamos ejecución paralela ahora el concepto que vamos a hacer a usar aquí es simplemente requiere de vaya redundancia simples matemáticas como yo les dije queremos esperar dos segundos para que los motores de lanzadores estén al cien por ciento listos para apuntar y disparar entonces básicamente yo voy a crear una variable que cuando yo presione el botón de mi lanzador esa variable va a tener bueno por si no sabían es aquí una variable bueno no es una variable es una información que es que esto que dice nos da el tiempo que ha pasado desde que el teleoperado se ejecutó o sea que cuando aplicamos habilitar el teleoperado pasa uno dos tres cuatro cinco o sea los segundos que ha estado habilitado bueno esto es lo que nos da esos segundos ahora para qué nos sirve eso podemos hacer que cuando presionemos el botón yo tengo una variable llamada tiempo por así decirlo y esa variable va a tomar el botón y esa variable va a tomar el botón el valor de el teleoperado pasa un segundo ahora me interoperado vale 11 11 menos 10 es 1 aún no han pasado dos segundos porque básicamente eso es lo que nos dice que ya pasaron dos segundos la diferencia entre la diferencia pues que es el resultado de la resta ahora pasa pasa otro segundo y mi teleoperado ya lleva dos segundos no entonces 12 menos 10 ahí es 2 entonces ahí es cuando yo ya sé que ya pasaron dos segundos y cuando yo lo voy a decir que haga todo lo que quiero que haga no y ya no tengo que irme por un if y como pueden ver esto se está ejecutando en paralelo con todo lo demás ok ahora también tenemos que considerar más cosas por ejemplo si mi variable vale 0 o sea que si yo no he presionado mi botón cuánto va a valer mi variable si vale 0 este y mi teleoperado lleva dos segundos 2 menos 0 nos va a dar 2 así que eso marcaría bueno no sería un error de compilación pero sería un error de rutina o un error mientras corramos el código porque no es lo que queremos ok entonces ahí se está hay varias disculpen estas dos hay varias condiciones que hay que tomar en cuenta pequeños detalles pero bueno comencemos con algo fácil bueno más bien comencemos voy a arronarse por el principio como vimos en el tutorial pasado para inicializar una variable primero tenemos que crear un control o un indicador al cual le vamos a hacer referencia con la variable entonces yo voy aquí mi parte gráfica y en mi caso es un indicador porque no quiero controlar solo quiero indicar yo lo voy a poner el nombre en tiempo ok ahora aquí está mi time de hecho no ni siquiera lo necesito poner un cable ni siquiera los marca error solo quiero solo lo hice para poder tener la variable ahora voy a buscar mi variable y lo voy a poner ahí y lo voy a poner ahí ahora lo voy a seleccionar un item que va a ser mi tiempo ok ahora primero que nada cuando yo presione mi botón de disparador quiero darle el valor de los segundos del tel operado a mi variable tiempo entonces hay que comenzar por eso hay que comenzar por lo simple entonces yo voy a irme aquí a esta de select ahora yo lo voy a conectar aquí mismo ok entonces aquí le estoy diciendo ah bueno el valor que le voy a dar si esto es real si yo lo estoy presionando el valor que le voy a dar es este que es el de los segundos no entonces ahí lo que le estoy diciendo si yo estoy presionando el botón eh obtén el valor de esta variable ahora si yo no estoy presionando el botón eh dependería bueno aquí aquí ya empieza a ponerse un poco más complicado porque si se dan cuenta hay tres estados o tres valores que puede tener nuestra variable no es cero este lo que vale nuestro tel operado o la variable o la variable misma o sea que lo que yo quiero es que una vez que presione este este botón mientras lo mantenga presionado yo ya no quiero darle eh eh otro valor a la variable porque si yo lo dejo así simplemente mientras esté presionado la variable va a valer este lo mismo que 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 mi tel operado no ahora ok incluso yo mismo me confundí un poco bueno entonces eh bueno de hecho en realidad vamos a otra condición para que esto que les digo no pase que una vez que mi variable ya tenga un valor no seguirle dando el valor de esto entonces además de que la variable ya tenga un valor no seguirle dando el valor de esto además de esta variable que es cuando presionamos más bien además de esta condición que es cuando presionamos el botón mi otra condición es que solo le voy a dar el valor de esto a mi variable de tiempo si mi variable de tiempo no es igual a cero o más no perdón más bien si mi variable de tiempo es igual a cero entonces porque mi variable de tiempo va a valer cero siempre que yo no lo esté presionando siempre que el botón o cuando deje de presionar el botón mi variable va a valer cero entonces la condición vamos bien las condiciones obviamente es que presionar el botón y que mi variable vale cero ahora si las dos condiciones se cumplen ahora mi variable va a valer este tiempo del tel operado en segundos no entonces como mi variable ya no vale cero ya no se va a seguir dando ese valor a la variable y ya el valor va a quedar fijo bueno para no confundir los más hay que hay que hacerlo no vamos a agarrar como son dos condiciones ocupo sean ambas verdaderas vamos a agarrar esta comporta booleana que es la and que básicamente es la que ocupa que dos condiciones sean verdaderas no una ni la otra ni ninguna sino las dos y ahora mi otra condición este yo voy a agarrar aquí en comparación un igual o de hecho hay un igual a cero bueno yo iba a usar un igual pero no sabía que había un igual a cero bueno más fácil ok nos devuelve verdadero si x es igual a cero entonces si esto es lo que necesitamos entonces vamos a agarrar una variable porque recuerden que lo que queremos que sea igual a cero sea nuestra variable no entonces yo lo voy a dar voy a seleccionar un ítem que va a ser el ítem de tiempo y yo lo voy a cambiar a lectura porque quiero tomar el valor no darle un valor aunque y ya lo comentamos ahí entonces ok bueno entonces haya quedado en las mismas condiciones si mi variable de tiempo es igual a cero y yo presiono el botón ahora mi variable de tiempo va a valer lo que vale mis segundos en teloperado digamos que los segundos en teloperado son 10 ahora como ya presioné mi variable vale 10 ahora aunque yo lo siga presionando porque lo sigo presionando mi variable ya no es igual a cero o sea que ya no le voy a dar el valor de la variable de nuevo o sea que mi variable ya quedó fija en 10 segundos ok ahora como lo hacemos para que mientras yo no esté presionando el botón este mi variable valga cero bueno yo voy a poner aquí vamos a crear una constante en numérica ok mi error bueno este como aquí yo ocupo estas dos condiciones para que sean reales después de esto yo ya no voy a saber si yo sigo presionando el botón porque digamos que yo sigo presionando el botón aquí pero mi variable ya no es igual a cero o sea que esto me va a volver falso incluso cuando yo siga presionando mi botón ahora yo quiero saber si sigo presionando mi botón porque si sigo presionando mi botón quiero que mi variable siga valiendo lo mismo ahora cuando yo lo deje de presionar quiero que mi variable valga cero entonces voy a copiar otra de estas y ya está al igual que como hicimos con los motores lo vamos a poner en el caso falso ahora esto lo voy a conectar directamente a esta al botón que estamos presionando ok entonces voy a sacar otra variable vaya y igual voy a seleccionar mi variable de tiempo y aquí lo voy a poner lo voy a leer entonces básicamente yo quiero bueno ahí se va a sobreponer pero ahí igual se ve que si yo sigo presionando el botón mi variable siga valiendo lo mismo que mi variable siga valiendo 10 yo no quiero que mi variable cambie mientras yo estoy presionando el botón ahora si yo ya lo dejé de presionar quiero que mi variable ahora sí valga cero porque ya no lo estoy presionando y ¿por qué quiero que valga cero? porque esa es la condición inicial para que cuando lo vuelvo a presionar mi botón mi variable ya pueda tener el otro valor entonces básicamente es como para volver a dejar la lista para la siguiente vaya entonces básicamente así ya lo tenemos listo ahora yo ya tengo la parte en la que le digo o más bien le doy el valor a mi variable ahora sigue la parte en la que yo voy a hacer la rutina a partir de esa variable entonces como dijimos que cuando yo presione el botón de mi disparador también quiero que se empiece a elevar vaya el elevador al mismo tiempo yo voy a usar una compuerta OR ok en booleano entonces básicamente esa compuerta es para decirle que mi elevador digamos que esta es para elevar y esta es para bajar yo voy a romper este entonces yo le voy a decir a mi elevador que ahí estás voy a decir que con cualquiera de los dos casos si yo presiono el botón o si este otro botón se está presionando que es el de disparar que mi elevador suba ok es para poder hacer que mi elevador suba en cualquiera de los dos casos si yo estoy presionando el botón del lanzador quiero que empiece a subir y también si yo presiono el botón para subir el elevador entonces ahí con ambos casos mi elevador empieza a subir ahora si sigue la parte donde vamos a hacer vamos a sacar la diferencia de los segundos entre el operado y la diferencia de mi tiempo ahora aquí hay un problema que también pasa como les explique con el problema del gyro como este está en naranja es una variable de tipo double o sea que el del operado tiene como unos que serán 3 o 4 puntos decimales así que es muy probable que el del operado digamos pase por digamos que mi variable de tiempo vale 10 el del operado pase por no sé 11.999 y luego pase por 12.0001 entonces en ninguno de esos dos casos la diferencia si me va a dar 2 me va a dar un poquito menos que 2 o un poquito más que 2 entonces no queremos este no queremos ponerle la condición de que sea exactamente igual a 2 sino queremos algo parecido a 2 entonces vamos a agarrar aquí primero que nada la resta porque es lo que queremos hacer ahora lo que yo estoy haciendo es que le voy a restar a mis segundos en el operado yo le voy a restar mi variable de tiempo ok ya está entonces voy a de nuevo voy a agarrar mi variable de tiempo voy a seleccionar un item que va a ser tiempo y lo voy a poner en leer porque yo quiero obtener su valor ahora aquí me va a dar un resultado que va a ser una diferencia entonces yo lo voy a poner que si esto es mayor a 2 porque no quiero que sea menor quiero que sea mayor o igual más minados ok así que este a lo mejor si no lo detecta en 2 segundos este lo va a detectar en 2.01 segundos entonces básicamente le estoy diciendo que justo después de eso me lo detecte ok ahora aquí viene bueno aquí pueden ver que es si x es mayor que y o sea si esta diferencia es mayor a 2 segundos que ya se accione lo que yo quiero hacer ahora la otra cosa es como les digo cuando mi tiempo vale 0 como la haríamos ahí porque digamos que lo operado vale 10 y mi variable de tiempo vale 0 10 menos 0 es mayor a 2 entonces vamos a agregar otra condición la otra condición es que mi variable de tiempo no sea igual a 0 entonces oh aquí también tenemos una para eso ni idea que no sea igual a 0 igual voy a agarrar otra variable y lo voy a poner en tiempo bueno eso lo podemos hacer un poco más adelante hoy lo voy a cambiar a leer porque es lo que quiero hacer quiero leer el valor de la variable ahora yo tengo 2 igual quiero que ambas sean verdaderas así que voy a usar una comporta antes quizás haga más adelante un tutorial acerca de todos los comportes porque existen bueno hay 3 comportas básicas pero existen si mal no estoy 8 comportas así que cada una tiene diferentes usos vaya bueno y ya la última más bien escupo otra condición más que es supongo la más importante la otra condición es que obviamente mi botón este siendo presionado el botón del lanzador así que igual voy a agarrar aquí bueno se lo voy a poner arriba voy a agarrar aquí el botón de mi lanzador bien entonces ocupo de esas dos condiciones bueno más bien de esas tres condiciones que mi valor que mi valor no sea igual a cero para empezar después que esta diferencia sea mayor a dos y que mi botón esté siendo presionado eso también nos ayuda para en cuanto dejamos de presionar el botón todo se va a detener no se va a esperar dos segundos no va a continuar la rutina eso es bueno porque podemos cancelar la rutina en cuanto queramos simplemente con soltar el botón ok entonces ahora una vez que yo tenga esto ahora si quiero poder encender mi recogedor entonces voy a mover esto un poco más para arriba ahí está bien y esto lo voy a mover un poco más acá adelante entonces igual que como hicimos aquí voy a colocar una compuerta OR también porque yo quiero que digamos que el recogedor así es como 20 las pelotas yo quiero que mi recogedor pueda funcionar ya sea con este botón o con esta rutina oh fallé ok ahí está entonces básicamente aquí ya nos quedó este nuestro código entonces vamos a repasarlo este cuando yo presione el botón si mi variable de tiempo no vale cero yo le voy a dar un valor a mi variable de tiempo y ese valor va a ser los segundos en ese momento de teloperado que tengamos ahora si yo no estoy presionando el botón no más bien si estas dos variables no son verdaderas que puede que mi tiempo ya no valga cero ya no lo voy a volver a dar un valor a tiempo o sea que ese valor tiempo va a dar tiempo se va a quedar fijo digamos 10 segundos ahora como esta condición ya es falsa se va a ir a esta parte de la condición falsa ahora si yo sigo presionando mi botón este el valor de tiempo como les digo va a quedar fijo si yo lo dejo de presionar esto va a volver a cero y esto para que pueda volver a esta condición inicial donde tenga que ser igual a cero para poder darle un valor ahora mientras tanto si mi diferencia bueno primero que nada si tiempo no es igual a cero porque si es igual a cero es que no le he dado un valor y además mi diferencia entre los segundos de teloperado y mi variable de tiempo digamos si tengo 15 segundos de teloperado y mi variable de tiempo vale 13 no vale 10 15 menos 10 son más de 2 entonces esa ya es real y la otra es que obviamente siga presionando mi botón entonces una vez que pase eso es cuando ya voy a llamar o más bien voy a mandar llamar a mi recogedor para que se active y igual en cuanto yo presione el botón se va a empezar a correr mi elevador o sea que va a empezar a subirse bueno entonces ya solo quedaría este arreglar en este caso el elevador sus respectivos switches porque queremos o más bien no queremos un accidente ok pero bueno básicamente así es como podemos programar rutinas por tiempo ahora si quieren rutinas que funcionen por diferente tiempo pues básicamente sería la misma lógica nada más sería este arreglar un poco más de código por ejemplo podríamos tener nuestra misma variable de tiempo vaya y aquí básicamente solo agregamos podríamos copiar esta parte bueno claro que sería ya dependería de qué motores voy a mostrar ponerlo en otros motores podríamos copiar esta misma parte usar la misma variable pero en vez de 2 digamos que en 5 segundos o sea digamos que tenemos algo para 2 segundos algo para 5 segundos 10 segundos y pues básicamente sería ponerlo así entonces con sus respectivos motores y sus respectivas condiciones pero básicamente esta es la lógica entonces si podemos hacer que esto corra en paralelo de la manera más efectiva no tenemos que usar programación en serie y podemos usar básicamente todo lo interoperado al mismo tiempo por eso se llama en paralelo porque corre junto con lo demás y bueno chicos eso sería todo por este tutorial igual como siempre hay que guardar este bueno entonces como les digo eso sería todo por este tutorial este si tienen alguna duda comentario pueden contactarme en correo o si tienen alguna idea para otro tutorial y quieren que explique no pueden dejarlo en los comentarios y hasta la próxima